Cross Prensa Cross Prensa El lugar donde el motocross vive Ahí vemos la largada de la categoría MX2 donde vamos a ver una caída con un toque involuntario de Nicolás Caligaris a Tommy Moyano lo que derivaría en resentir la lesión, la fractura del piloto cordobés que lamentablemente lo margina de un buen tiempo otra vez en lo que es el campeonato argentino de motocross se iba de la pista llorando y con mucha bronca lo veíamos también caído Agustín Eiers y enganchado también ahí en la largada quedaba Nahuel Krieger que hacía una de las remontadas más espectaculares que hemos visto en los últimos años en el campeonato nacional de motocross en la punta, en el momento Jonathan Franco con moto número 67 Stefano Caimira, atrás se le venía Nicolás Mana con la moto número 55 acelerando con la KTM de manera impresionante venía en un ritmo increíble mientras desde atrás el malón de la categoría que más espectáculo tiene en este campeonato nacional venía acosándolo porque estaban todos muy cerca todavía hay mana que se tira para pasarlo por adentro a Caimi, la KTM que respondió impecable preparada por Oscar Reynaldo pero que lamentablemente después de hacer toda la manga en la punta cuando faltaba media vuelta para terminar el motor dijo basta se cayó, se quedó sin o sea, se paró el motor y no hubo forma de que arrancara nuevamente lo que le complicó una carrera que debería haber sido espectacular para el piloto cordobés y llevarse la victoria que la tenía más que Mercia y Nahuel Krieger que se trababa con un piloto que se iba al piso y perdía un poquito más de tiempo así todo pudo avanzar Nahuel como para poder llevarse la carrera y quedar a la expectativa para lo que sería la segunda manga donde también tenía mala suerte también se enganchaba y tenía que pasar más de 30 motos para llegar al segundo lugar en una tarde que fue impresionante debería haberse destacado mucho más el trabajo pero bueno, las carreras para destacar hay que saber verlas por ahí no todos están ¿cómo puedo decir? acondicionados o están preparados para poder ver una carrera o sentirla como la siente un piloto pero bueno, así se dio ahí estaba Pedrito Estefani pasando con la moto número 511 el piloto cordobés y el resto que se seguía manejando en un piso que estaba complicado y lo vemos a Franco Apol piloto de Rafaela un piso duro un piso en el que había que frenar suave y acelerar suave y haciendo eso en este momento lo estamos viendo Ignacio Tocha el ganador de la segunda manga también espectacular trabajo del cordobés que de punta a punta se llevó la victoria mana que sigue acelerando es AKTM que sigue respondiendo bárbaro de paso les comentamos que este fin de semana se va a estar corriendo el cordobés en la ciudad de Nicolás Mana en Río Tercero va a arrancar el campeonato de esta provincia para destacar el trabajo de Bernardo Blanco muy buena la tarea del piloto de la onda que pudo mantenerse adelante que estuvo en todo momento al acecho como para poder ir a pelear por la punta le falta un poquitito todavía pero sin lugar a dudas que tiene mucho potencial cuando ahí lo vemos a Krieger que sigue avanzando y pasando moto a lo pavote como diría la tribuna sin pausa y haciendo que cada vuelta la moto anduviese mejor y el ritmo enloquecedor que traía imposible de que alguien lo pudiese seguir a la velocidad que estaba teniendo de todas maneras no hay discusión en cuanto a lo que logró y pudo hacer una tarea soberbia que va o debería al menos se lo recordaba por mucho tiempo en el campeonato nacional no es muy simple de ver este tipo de actitudes dentro de una pista de ponerle la pila que le puso Nahuel y de esta manera llevarse la victoria de la manera que lo hizo en una general más que merecida en la MQ2B ganaba Damian Zajowski voto número 208 segundo Luciano Sosa tercero Daniel Bertet cuarto Poli Molinari quinta posición para Iván Rodríguez sexto Agustina y el séptimo Luciano Riggi octavo Julián Ortega noveno Fermín Cisimarra décimo posición para Juan Lynch décimo primero Nazarena Iglesias décimo segundo Nicolás Coruchet décimo tercero Felipe García décimo cuarto Juan Cruz Casana décimo quinto Tomás Lynch décimo sexto Agustín Pérez décimo séptimo Sebastián Bouvet décimo octavo Genaro Sotel décimo noveno Arturo Bretillo puesto número 20 para Carlos Fraga 21 Facundo Neymar puesto 22 para Jonathan Cáceres 23 Matías Lobos 24 Matías Caín en el mar puesto 25 para Juan Cruz Avendaño en la categoría MX2 la victoria como ya le dijimos para Nahuel Kriga segundo Bernardo Blanco tercero Nacho Toya cuarta posición para Axel Musio quinto Emiliano Garro sexto Lautoro Toro séptimo Stefano Caín y octavo Julián Seibel que todavía no está muy encontrado él con la moto y le falta un poquito de adaptación pero donde lo logre va a estar peleando adelante noveno Benjamín Casano que recién llegaba de Estados Unidos todavía con el check-lack encima se le complicó un poquito al piloto del es-blue-peu-shot para estar peleando por los puestos de la punta pero en la segunda manga mostró que tiene con qué puesto número 10 para Nicolás Mana que merecía estar mucho más adelante puesto 11 para Nico Caligari 12 para Franco Apó 13 Jonathan Franco puesto número 14 para Pedro Estefan esto fue la categoría MX2 Campeonato Argentino de Motocross que trajimos en vivo como siempre a través de Cross Prensa con algunos problemitas de internet que aprovechamos para pedir disculpas pero había algo que creo que se llama Interface que nos estaba complicando nos mandaba nuestro streaming pasaba a través de Uruguay después nos llegó una cuenta en dólares y nos enteramos que había un problema que se cancelaban y se mezclaban precisamente el roaming de las cuentas de internet y de los teléfonos y como obviamente es una cuenta telefónica lamentablemente nos complicó poder enviarle la información como normalmente lo hacemos pero ni bien llegamos a Santa Fe eran las 11 de la noche ya tenían todos los resultados y fotos y lo que pudimos en ese momento ya publicar así que aprovechamos para pedir disculpas por esto pero es algo que se nos estafó de la mano porque nos pedía una autentificación de nuestra firma y de nuestra señal cada 5 minutos y se cortaba y bueno nos volvió bastante locos para poder llevarles como corresponde el campeonato argentino pero de todas maneras siempre estamos tratando de darle un poquito más de lo que es este deporte que nos apasiona desde hace ya 40 años Cross Prensa que no se detiene junto con ustedes como siempre con el campeonato argentino de motocross y después en un rato vamos a tener todo lo que pasó con la categoría MX1 donde también se vivieron grandes batallas grandes luchas y el resto de las categorías que vamos a ir resumiendo a través de estos especiales de Cross Prensa seguid junto con nosotros que acá en Cross Prensa el motocross vive ¡Gracias! 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 ¡Gracias!